Este oficio de Este oficio de cantante Te brindo mil alegrías Y con fuerza y emoción Entregué en cada canción Lo mejor que hubo en mi vida Este oficio de cantante Me hizo una mala jugada Y mi mundo de color Se hizo gris como el dolor Me enfrentó una encrucijada La mujer que amo yo Y ansia de cazar ahora Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de bodas Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Mientras ella se une a él No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este oficio de cantante Este oficio de cantante Me dio éxito Me dio éxitos y aplausos En mi largo caminar Solo vi felicidad Nunca supe de fracaso La mujer que amo yo Y él se aleja De cazar ahora Me pidió que al verla entrar Frente a Dios, frente al altar Como regalo de bodas Que yo le cante Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Ave María Mientras ella se une No verá mi padecer Mi tristeza y mi agonía Que yo le cante Ave María Que yo le cante Ave María Ave María Ave María El peor de los instantes Hoy me deja como pago Este oficio El peor de los instantes